Seguro lo han reconocido, son las meninas de Velázquez, pero no, no es la obra original, es una fotografía y como esta, otras 49 obras del Museo del Prado que salen a la calle. Muchos de los cuadros, os digo, se ven mejor aquí que en el Prado. Una exposición que ha recorrido Latinoamérica y ahora el Museo del Prado ha seleccionado ocho ciudades españolas para hacer parada, entre ellas Albacete. Sacar el museo a la calle, hay gente que no va a los museos, pues algunos porque hay que pagar, en otros casos porque dices, yo no he estudiado, no me voy a enterar de nada, aquí no, aquí te encuentras, simplemente paseas, disfrutas. Su ubicación, la Plaza Virgen de los Llanos frente a la Catedral, se inaugura el próximo lunes 13 de enero. Son 50 cuadros que nos ofrecen un panorama de la pintura europea desde el siglo XII hasta los primeros años del siglo XX. La pintura italiana, la pintura flamenca, la pintura española. Tenemos el Greco, Velázquez, Goya, Rivera, Zurbarán, Rosales, Sorolla. El Museo del Prado sale a la calle, en Albacete, hasta el 9 de febrero. Gracias.